Soy la primera persona militar, mi familia más que nada son de maestros y doctores. Como ella misma lo dijo, Diana es la primera de su familia en formar parte del ejército mexicano. Su función es resguardar la seguridad dentro de la treceava zona militar, así como asistir a la sociedad civil que acude a solicitar información desde hace tres años, los cuales describe como la mejor experiencia de su vida. Creo que lo más gratificante es demostrarle a mi familia que a pesar de que no puedan creer en uno como mujer, en estar en esta institución, demostrarle que día a día podemos ser mejores. Diana descartó vivir situaciones de discriminación en la institución y dice ser tratada igual que sus compañeros varones. Reconoció el esfuerzo que hace la institución para integrar en actividades a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Aquí eso creo que no se ve la diferencia entre las actividades de un hombre hacia una mujer. Si acaso a lo mejor sí en cuestión de fuerza y así, pero pues te tienen la paciencia para que tú mismo hagas las mismas actividades de tus compañeros. En contraparte señala que acostumbrarse a la rutina de un militar y alejarse de la familia por largos periodos, al ser comisionados o enviados a capacitación, puede ser lo más difícil. Yo en lo personal les recomendaría mucho que vivan la experiencia de ser militar y pues que se den la oportunidad más que nada de estar en nuestras instituciones. Diana decidió ingresar al Ejército al concluir su licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, profesión cercana al servicio que realiza en el Ejército Mexicano. Oliva Orozco, Meganoticias.